Llamo a Kimmerly Bueno, pues entonces llama a Kimmerly porque yo creo, yo creo de verdad Que falta como una cosita ahí en esa lista de tips No estoy de acuerdo con esos tips Dale, yo la llamo, yo la llamo Vamos a llamarla ya Llamámosla de una vez Agarra Que brevemente Ponerlo en altavoz Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys Y finalmente el día de hoy les traigo un nuevo videoblog Pero no es un videoblog cualquiera Hola muchachos I'm back No es un videoblog cualquiera Porque finalmente, finalmente me di a la tarea De editar el video que ya ustedes me venían pidiendo hace muchísimo tiempo Hola Me di a la tarea de editar el video que ustedes me venían pidiendo Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Y mírenme allí Estoy grabando con el celular Me descubrieron Y ahí abajo están los carros Y la gente es muy feliz Y por ejemplo la felicidad es importante Entonces, gente hermosa Dice que ya vamos a ver el super video En este video Kimmerly nos dio 5 tips Sus mejores tips Para conquistar al chico de nuestro sueño Antes de empezar el video tengo que decirles que Que les iba a decir Realicé un super video En donde le pregunté a la gente En la calle Que piensa De Kimberly Loaiza De Juan de Dios Pantoja De Keaniaos De Francisco A.L.U.A. Y del super trucha De todo el Team Hookies Comenta aquí abajo en la cajilla de los comentarios Sube el video del Team Hookies Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No les voy a quitar más tiempo Si eres nuevo en este canal Suscríbete para que YouTube te dice Cada vez que suba un nuevo video Comparte este video con tus amigos Al terminar de verlo Y ahora sí Empezamos Yeah Tengo la lengua verde Porque estaba comiendo una pastillita Entonces, pero no importa Señoras y señores Estamos con la aclamada Kimberly Ay por Dios Les quiero un gran saludo Espero que estén súper súper bien Les pongo un beso El tip número uno ¿Cuál sería? Una miradita seductora ¿Sabes? ¿Cómo hace uno para poder tener esa mirada seductora? Pues, o sea Baja un poquito la cabeza Y lo volteas a ver Le estiras un ojito Como pudimos ver en el video de Kimberly Ella me decía a mí Que para conquistar a un chico El tip número uno Era tener como que Una mirada muy muy seductora Yo trato de tener miradas seductoras Pero al final Es que quedo en nada Tiene que ver mucho con la confianza Es como que sentirte segura Salve un rey a tu atalle Te vistes bonito Te maquillas Poder hacer como que Una cosita así Una cosita así Uno simplemente como que juega Una miradita así Y luego como que Crack ¿Sabes? Yo trato como de Ahora les voy a enseñar Cómo tener una mirada seductora El segundo tip ¿Cuál sería? Coqueteo Poquito Poquito coqueteo No sé Un bailecito Bueno si estás como en un antro O algo así Bailecito A voltear a ver Si fuera un bailecito ¿Cómo sería? Soy malísima para bailar Malísima De pronto un tuerco O algo así Puede ser Puede ser Pero yo no sé Así que Si tú sabes amiga Felicidades Porque yo Cero Oye ¿Cómo te va con los narcos corridos? A ver No me gustan mucho Pero bueno Kimber me comentó Que era muy importante La parte del coqueteo Con baile Tú eres una persona Muy coqueta de por sí A mí no Yo no soy para nada Ella dice que no es nada No No soy coqueta Y cuando se te llegan A ver su video En el Instagram Ella tiene un video Para bailar No vayan a ver ese video Ese video Con un super bonito Y ese perro Dos tomas Vamos al tercer tip Para conquistar a ese chico Que te gusta mucho También puede ser detallista Una mujer detallista Créeme que enamora bastante Con detallista ¿Te refieres a que paguen la cuenta? Puede ser Puede ser porque no O sea No siempre los hombres Tienen que pagar la cuenta También las mujeres Podemos pagar la cuenta Dime la verdad ¿Tú has pagado la cuenta? Sí, algunas veces Sí, algunas veces Lo he hecho ¿Le preguntamos a Juan de Dios? ¿O es seguro que tú has pagado? Si le preguntan Si también le he pagado yo Unas cuantas No todas Porque nunca quiere Pero los que he podido Para conquistar el chico de tus sueños Es ser directo Que hay que atreverse Y que si te gustas Vaya y se lo digas No, a mí me da como penita Yo soy como que muy segura Yo me siento como que El coqueteo y la cosa Es como que Yo tengo que sentir como Esa vibración Esa conexión Esa complicidad Así que te vas enamorada De esa persona Así como loca Estás ciega de amor Por ese hombre ¿Te atreverías a pedir El matrimonio? Ay, no Ya Yo sabía que tú eras de esas Que no se atreve a hacer eso Matrimonio Pero si los hombres Pueden hacerlo ¿Por qué las mujeres No pueden hacerlo? Claro que lo pueden hacerlo Yo lo haría Yo le voy a mostrar A alguien que sí es detallista Yo sí soy detallista Aquí yo me cuento Y ya la amo Gracias, mi amor Ay, cosita A ver, también tienes que ser directa O sea, si te gusta Si te gusta Pues ve directa Puedes entregarle Una cartita Puedes decirles Es que me gustas ¿Por qué no? Es que me gustas ¿Por qué no? Porque no, también las mujeres Podemos ser así No solo los hombres Hay que tener iniciativa Pero tú, o sea Explícame O sea, dame contexto Pero que te dé contexto ¿De qué? De lo que dice aquí O sea, la iniciativa Es de que Dije Man, yo voy a tratar De decirle Aunque ella le pasó 20 años Y él sabe que yo lo amo Decirle Te amo De su vez en cuando ¿Me explico? Yo no cocino No cocino Entonces Si yo le cocino un día Eso tiene que ser algo muy especial Así que de vez en cuando Cada tres meses Me voy a quitar desayuno Una cosita así Eso ayuda a mantener el amor De alguna manera Recordarle lo bello Lo inteligente Lo capaz Que eso también ayuda Lo más importante Cuando ya tienes a ese chico a tu lado ¿Qué es eso que hay que hacer? Lo más importante Cuando ya tienes a ese chico a tu lado Ok Lo más importante No sé A ver Ok ya Esa música no me deja concentrarme para nada Bueno, yo creo que lo más importante Cuando ya tienes a tu chico Es conservar ese amor Y siempre ser detallista Siempre ser constante Y pues sí O sea, si tienes ganas de ir al cine No esperas a que él te lo diga Si no, tú invítalo Invítalo a comer Invítalo a las partes que tú quieras No esperas a que él solo Te, te, te Esperas a que te diga Y si no te dice a enojarte Así como que Ay, no me metas a ningún lado O sea, no Sé tú también Tenés iniciativa ¿Sabes? Tienes que dar mucho amor Con sentirlo Mimarlo Que me hice una comidita Que sí, bueno Dale, por mí no voy a pagar Pero No te acostumbres ¡CRAC! No es que uno sea dura Pero es que uno no puede acostumbrar Lo que uno tiene que pagar ¿Sabes? ¿A ti te gusta pagar? Sí, sí me gusta pagar Pero Pagar los helados Y pagar el café Y las comidas no las pagué Yo tuve una relación De expareja Cada vez que vamos al Corredor Sur Aquí hay un Corredor Sur Y ¡Pam! Una garita O sea, tú antes le pagabas el efectivo Y cuando pagabas Me dieron Ay, no tengo cash Y yo, bueno Dale, pues Toma tu cash A ver, vamos a pagar Vamos a lavar el cash Ay, no tengo cash Y me hicieron decir ¿Sabes qué? Hacen la cruz Olvídalo Lárgalo de aquí Eh, estamos comiendo ceviche Y él Obviamente no tenía cash O sea, si yo no tengo cash O compro Uno por los dos O no compro más nada Exacto Entonces él Él dijo Bueno, voy a comprarme Y tú compras el tuyo Aquí algo está pasando Él se compró un ceviche de cortina Ajá Y yo me compré un ceviche No, perdón Un cóctel De tangostino Oh, wow Yo misma me pudo Lo mejor De lo mejor Lo mejor del menú De lo mejor Yo, mira Yo busqué el menú ¿Qué es lo más caro? Esto Dame esto El pelo no sol El desafío Coño Entonces una vez Estábamos en la casa Haciendo películas Y mi papá decía No te van a comer para caliente Pero caliente No le quieren llamar Ay, mi mayonesa Ay, es que no tengo gasolina Tengo pasados Cinco dólares Tomas Tú pones cinco dólares En tu carro Y él agarró Y él lo agarró No te creas Mira, yo ese día Hice bomba de humo Harry Potter Desaparecí Todo Bueno, mis amores Hasta aquí el video Vlog de hoy Si o no hice Sí Voy a tener que ir a México A conocer a Kimberly Porque necesito como que Ver esos puntos Que ella tiene ahí Sí, voy a tener que hablar con ella Bueno, podemos hacer una llamada Aquí mismo Rápidamente Sí Llama a Kimberly Bueno, pues entonces Llama a Kimberly De verdad No estoy de acuerdo Cuando esos tipos ¿Tú crees? Yo la llamo Vamos a llamarla ya Llamámosla una vez Agarra Brevemente Compartan este video Si les gustó Yo soy Catherine Boyce Ella es Chisa Carolina Y aquí abajo Todas nuestras redes sociales Y mañana vamos a hacer un nuevo video Así que porfa No se lo pierdan Estén súper pendientes al canal Suscríbanse para que YouTube Les avise Y encienden la campanita Porque es la única manera En que les va a llegar El bendito correo Diciéndoles Catherine Boyce Subió un nuevo video ¿Qué video vamos a subir mañana? ¿Qué piensa la gente Del Team Boogie? Bueno, eso es todo Así que no se lo pierdan